El Colegio de Alto Rendimiento COA, Región Lima, inició oficialmente su año académico 2018, albergando a cerca de 200 alumnos que cursarán el tercero y cuarto año del nivel secundario. Un modelo de servicio educativo que avanza en la atención de una población estudiantil de alto desempeño, quienes de forma meritoria accedieron a la institución educativa, donde potencian sus capacidades académicas, artísticas y o deportivas, que les permite convertirse en líderes comprometidos con el desarrollo de su comunidad y del país. Como sabemos, ha habido un proceso de admisión donde postularon 822 postulantes, de los cuales 100 han ingresado y hoy día se han incorporado. Y tenemos estudiantes de todas las provincias, de las nueve provincias. Este año, a diferencia del año pasado, tenemos representantes de todas las provincias. Y también tenemos estudiantes procedentes de Apurímac, Ancash, Callao y Ayacucho. La directora general del COA, Región Lima, licenciada Marlene Mosqueira Neira, sostuvo que después de un intenso proceso, se consiguió la autorización para impartir el programa diplomado del Bachillerato Internacional. Este año, nuestros estudiantes de cuarto año, inician ya el programa diploma del Bachillerato Internacional, que se ha logrado luego de un riguroso proceso y ya podemos decir que somos parte de la red de colegios del mundo. En otro momento, Mosqueira Neira saludó el aporte del gobierno regional de Lima, que cumplió con ejecutar los trabajos adicionales en el local provisional, enfocado a mejorar la calidad de la educación pública. Ya tenemos nuestra malla Rachel, que nos permite proteger a los estudiantes de los rayos UV y que puedan realizar sus actividades al aire libre, por ejemplo, lo cual no teníamos, este año ya lo tenemos. También se ha implementado el aire acondicionado en los ambientes que son prefabricados por el calor. Y también se ha mejorado la red de transmisión de agua, que antes era de media hora de dos pulgadas. Han hecho bastantes trabajos gracias al gobierno regional y sobre todo a la Dirección Regional de Agricultura que nos ha apoyado en esta tarea. De esta manera, los educandos acceden de manera integral a un alto estándar de calidad educativa que incluye alimentación, vestimenta y residentado, de lunes a sábado. ¡Vamos a hablar por el Código de Lima Provincia! ¡Gib! 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 ¡Gib!